Y para que veas, mira, eso tiene una rosca allá adentro Le va a decir, uh, 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 uh Y esto es cobre, que esto es blandito Bueno mi gente, bienvenido a otro video En este video voy a compartir con ustedes un truquito Un consejo rapidito Estoy aquí en la bañera Este, van a ver rapidito ahora De a que se trata este video Miren gente, como siempre, dale like a los videos Si te gustaron, si no te gustaron Le da un dedito para abajo, dislike Me deja un comentario abajo, diciéndome por qué no te gustó Si eres nuevo, suscríbete al canal Este, muy importante Dale a la campanita que está al lado del botón de suscribirte Si no, no vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos Y este canal, pues El 90% es de contenido relacionado con vehículos de motor Pero, como lo dice al lado del nombre DIY, hazlo tú mismo Yo aquí comparto todas las cositas Que yo sé que pueden ahorrarle ustedes dinero Como por ejemplo, este trabajo fácilmente Un plomero me va a ahorrar como 100 dólares por hacerlo Lo hago yo Y me va a ahorrarse 100 dólares Pues nada, miente Continuamos con el video Voy a enterar a esto Si alguna vez te llega a suceder esto Si te pones a darle fuerza a esto Y tú ves que no se mueve Las oportunidades de que rompas esto Son Del 100% Así que mi recomendación Te coges, te buscas un Gainercito Como un disco de metal Y me va a hacer este metal Y me hace este mismo inciso que yo hice aquí Y aquí Para que tengas acceso Para poner una llave Aquí Y vele el tubito Que no se vaya a mover Y le metes acá La llave de plomero Que es esto Que está aquí Entonces Sobre todas las cosas Tengo mucho cuidado No hagas esta estupidez que hice aquí Que fastidia la losa Como puedes ver Mira Me pegué el disco Por estar con prisa Utilizando ese disco gigantesco Cuando yo tenía Un dremercito Ya mira Con la terminación Se le podía dar el cubre el dremel Pero no Por no buscar las herramientas Teniéndolas Mira Que ahora voy a tener que coger Y echarle un poquito de leche De aquí Para disfrazar la losa O cambiar la losa completa Esto es un consejito rápido Para todos ustedes Y porque estoy cambiando esta pieza Porque esta pieza Es lo que aguanta Obviamente los que tengan casa Van a saber Que es lo que hace esta pieza Pero anyway Si alguien ve este video Y no sabe Que es esto Esto es para uno Entonces llenar abajo Los cubos Y esas cosas O para llenar la bañera Pero aquí pues En este caso Como pueden ver Esto no es una Bañera Esto es una ducha abierta Pues esto se utiliza Para llevar los cubos Para mapear cosas Así limpia en la casa Y está liqueando por aquí De una madera desmedida Déjame Déjame abrir esto Un momentito Para que se vea Abreme ahí la llave No ves a no hacerla caliente Mira vaya como está liqueando Eso agua Se supone que solamente Agua Salga agua Por arriba Yo tengo esta manga Se supone que salga agua Solamente por arriba Y mira Mira esto Está saliendo casi Más agua Por acá Que por allá Por eso que estoy cambiando Esta pieza Por más que la cierre Y la abra Mil veces No se arregla Hay que cambiarla Vamos a que la pieza pegue Y aquí tengo la pieza nueva Mira Ves allá adentro Mira aquí no es un borrín Eso es lo que está sucediendo aquí Y para que veas Mira Eso tiene una rosca Allá adentro Pero así Uh 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 Por eso es que yo Si me pongo a hacerle esto Sin sujetarla allá atrás Voy a partir el tubito este ¿A dónde soy? Oye mi gente Este tuve que cortarlo Completamente A la vuelta redonda Porque No encontré Una llave fija Como hasta ahorita Cabe una llave fija No encontré una llave fija Sufientemente grande Para esto Por lo tanto Voy a utilizar Esta llave ajustable Lo que vamos a hacer ahora es Ok Muy incómodo de este lado Tratemos otra vez Acéptelo mi gente Están esperando A que se me safe esto Y rompa el tubo ¿Verdad que si eh? Tach Debe soltar Para este lado Asumo yo Vamos a ver Esto está duro Y esto es cobre Esto es blandito Chacho Esto Esto es bien débil A ver Para otro lado Un chispitín A ver Ya sé Con ahorita de presión Antes de dejarme Telegra Vamos a ver ¿Nas cuándo Su ... Hay Deber이면 Se lo Enrico Y esto es V tagged Versop Perfecto Si Ahí está Contrallación Ya está Y sin romper El tubo de cobre Ahí está Sale el muñaño este Voy a probar primero Sin ponerle este De teflón A ver si no britea Ajá No me digas que baja Ay que bien Que perfecto es todo Voy a tener que echarle un montón De teflón Para poder entonces Dejar de apretar Aquí Y que quede derecha Si le pica un cantito Está demasiado Picarle por atrás Y te voy a decir más Mira llegó No hay espacio No hay espacio Tampoco para seguir El camarógrafito Se dio cuenta Antes que yo Que lo que pasó Es que llegó Hasta lo último Hasta la losa Y por eso Es que no aprieta más nada Voy a tener que darle lija A esto acá atrás Porque como quiera Mira No quiere entrar más adentro Mira Y esto está suelto Dentro del cemento Acerca esa capa Para aquí Para que se escuche Mira Escucha el cemento Acercalo más Cacho No le puedo hacer Más fuerza a eso Que problema Voy a tener que coger Y rebajarle esto Un poquito Una lijadita Esto Mira Mira Ya está Era que esto Estaba Como esto es una pieza Que compré En National Que esto es una pieza China De baja calidad Esto acá atrás Estaba bien alto De este lado Lo que hice Lo que le rebajó Un poquito A este lado Y como pueden ver Mirar Mirar El orificio Que hay aquí Pero de este lado Está bien pegado Van a decir Ah puede ser la losa No Pero no era la losa Era esta pieza Yo la puse así La puse así Y la miré derecha Y tenía 5 El de 45 Esta parte de aquí Ya esto está Mira Eso está ya ready Este Vamos a abrirlo Ya está Esto siempre bota un poquito Mira si te fijas Siempre va a botar un poquito de agua Eso es inevitable Porque yo les enseñe por dentro De la manera que está esto Esto hecho Y además de como dije también Este es chino Mira si te fijas Ahora está botando menos que ahorita Mira Está botando Esas gotitas Las gotitas aquí Vamos a volver a abrir y cerrarla Definitivamente eventualmente Yo voy a comprar una de estas piezas de marca Y lo más importante Como siempre Eso es de las manos Es lo posible Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!